La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Venga! La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Venga! 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 ¡Ey! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Un mesillo! ¡Fuero! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va, corre! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eh, eh! ¡Escuera, fuera! ¡Dios, Padrón! ¡Uf! ¡Solga por dentro! ¡La tuya es la olla! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fuera, espera! ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los, los! O sea, los que han quedado quinto que tienen consumición y también tienen fichas serían las signadas y los malagatones. Los cuartos, los barbadillos. ¡Bien! 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 Los terceros, los brecitos. ¡Los, los, los! Los segundos, los cortijeros. Y los primeros, los machacalores. ¡Bien! ¡Bien!